Sí, sí, todos queríamos jugar este partido, como te diste cuenta, Pepito. Un lindo espectáculo que se brindó el día de hoy. A los octubrinos nunca vino a esconderse detrás de los palos, nada. Vino a buscar un marcador positivo, pero lamentablemente no fuimos a efectivo. Ellos sí tuvieron dos pelotas y las pudieron meter. Bien, y el penalti cerrado por Brian, como que se venía a mejor cosas en los minutos que faltaban, porque todavía estaba mucho por jugarse. Sí, sí, podía cambiar muchas cosas y Brian convertía, pero vuelvo y te repito. Sí, el fútbol, ¿no? Vuelvo y te repito, yo creo que tantas ocasiones que tuvimos, tantos palos, y creo que esta tarde no estuvo para dos octubrinos, pero, claro, como tú lo dijiste, te toqué atrás y a trabajar, a trabajar esta semana para lo que se viene, que es lo duro el playoff. Y a pensar en canteras, Álvaro. Sí, sí, a pensar en canteras, un rival duro, decimos como Santos. Y nada, seguir trabajando, que yo creo que tenemos un buen grupo, hemos armado una gran familia, lo hemos mostrado hoy día. Aunque perdimos, pero nunca fuimos caídos de pie, nada, siempre levantamos y nada, sigue trabajando. Bien, Álvaro, insuerte. Gracias, gracias. Gracias.